a mí también me enganche una ahora queda poquito que lo que es una cabellita está muy chiquitita está muy chiquitita así que la vamos a devolver capa de evolución el agua vamos a buscar una cabellita más grandecita para salvar la fritanga a ver Matt igual saco una cabellita a ver a ver a ver a ver a ver la cabellita que saqué miren miren está re bonito la cabellita que saqué no la pude filmar no la pude filmar porque tenía la cámara guarda ira así que vamos a ver si sale otra volvieron volvieron saqué una bonida recién saqué una bonida recién sí sí no la esta más chica parece ah, igual está caeciendo no, 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 no está tan chica la devolvimos nomás, ¿no? esta sí, Jairo, ¿no? si, esta chiquitita si, esta chiquitita con fuerza con esta chica vamos a ver si no estamos jugando vamos a ver si va a sacar igual devolvamos uno para que salga más estamos grabando igual así que tenemos la llave del cabrillo va a ser famoso con los joreles con tripletes joreles mira, los monos viste, creo que eran los monos ¿no? 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 hay algo? si, si lo pide, uuuh son los jureoles, supongo, nada que hablaban los jureoles, no son ni los jureoles ¿le dan? mentiras uuuh, uuuh, ahi si, ahi, ahi voy a aclarar un poco, si esta agrando, esta agrando ay, 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 gracias a vos pensabas caña huele, caña huele esta Jairo con un jurel, uuuh, un jurel uuuh y se fue con la chispa salva la chispas Jairo lo sacaste? ya muérete oh buena sacaste el pedazo de jurel esta bonito te corto tu nudo oh esta bonito oh sale te corto? se corto el nudo el pescado si, pescado traemos el palco? hay que hacer el ruido no, yo tengo el chico písalo le apriete la cabeza igual que mi hermano para matar al tiro para que no sufran menos mal que salvaste la chip oh si te hizo no uff oh se me salto cortalo con jairo si no? ahi esta el traje del alicate esta picando si quieres cortalo hay que aprovechar ahora porque entran un rato no mas entonces te digo me soltaron hoy oh no 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 un poquito y se me salto traía como 2 mirá Jairo, hay tricco suéltala este nomás Jairo, suelta la cosita nomás, suelta el guante suelta eso nomás, yo lo arreglo esta entrando recién pero esa chispa igual es buena confío en la chispa mira ahí están ah no, el tiro ahí están acá al frente mira, mira, mira ahí están, mira, mira tienen donde está ahí al medio tuyo, acá mira ahí están, los veis oh, traído oh, traído oh mira esto oye ese gigantón que lo saco yo ah? ese gigantón que lo saco yo sale ese gigantón lo saco yo el primero que saco no 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 jajajajaja y su boca es muy delicada hay que saber sacarla uy papá por acá p*** p***, lo quiero sacar al topre ¡Suscríbete al canal! 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 Tengo esta pero no sé si te puede servir No tengo telor Son chispas grandes No tengo Esa es una poke No tengo más telor Pensé que había hallado Es que tengo chispas pero si es que es de 10 gramos Esta Una cormiza Esa chica Llegatela si querido Llegatela si querido No sé Ahí ve tú Están las lochitas pero No yo no quiero No Cuidado Eh ¿Ah? ¿Ah? Recoja el tiro así Porque es más pesada se va a hundir y tienes que recoger el tiro ¿Aquí cómo están las chispas? Eh chispas son buenas Yo encargué 10 gramos Y las vendo a 2.500 gramos Ah, traigo Ah, no, te digo yo que esas las vendo a 2.500 gramos Uy, traía algo grande ¿Con plano o con plano? Está muy chica, ¿no? Sí, está muy chica Está muy chica No Ah, conchito, mario ¡Mire! ¡Ey! Ahí está Ahí está el maestro Ahí sí Salió, salió, salió Jairo, me pasé el verde Leántalo Me pasé el pañito Ah, ahí, salió bonito más encima Ese está bonito Ahí salvo el fritanga Me clavó, por ejemplo, me clavó las manos O sea, esto es ataque y defensión Ese quiero yo Ese quiero yo Me está botando por devolver el otro